Profesor Sarasa, buenos días Buenos días Encantada de que esté con nosotros en Informativosnet para hablar de un tema tan apasionante como el de la corona de Aragón Pues muchas gracias, yo también estoy encantado de que cuenten conmigo porque al fin y al cabo, pues el tema elegido es de mi competencia entre otros, y por otro lado, pues yo creo que intermitentemente al menos, lo es de actualidad Usted, profesor, sitúa como un término tardío el de la nomenclatura de corona de Aragón Sin embargo, no es así con el reino de Aragón porque ya en el siglo XI el rey de Pamplona, Sancho el Mayor nombra a su hijo Ramiro como rey de Aragón Así es, lo que ocurre es que en la, dijéramos, Cancillería Real el título de corona de Aragón aparece tardíamente En la Edad Media lo que se usa es la expresión corona del rey de Aragón entendiendo que el rey de Aragón es el monarca que encabeza una familia, una dinastía que desde Ramiro I, precisamente, pues ha venido gobernando este territorio pirenaico, inicialmente minúsculo pero que con el paso del tiempo llegará hasta el Mediterráneo y hasta Atenas y Neopatia ¿Qué ocurrió? Sí, sí, dígame, dígame Y por otro lado, claro, la unión dinástica que no fue unión territorial ni institucional entre el reino de Aragón y el condado de Barcelona con el compromiso esponsalicio del año 1137 en Barbastro de la heredera de Aragón, Petronila y del conde de Barcelona supone el inicio de lo que se llama historiográficamente hablando como categoría historiográfica la corona de Aragón ¿Qué es la corona de Aragón? ¿Qué fue? El conjunto de reinos, territorios, condados y dominaciones que estuvieron bajo un mismo monarca y que se extendieron desde la península ibérica hasta el extremo más oriental del Mediterráneo Se trata de la historia de una monarquía compuesta compuesta porque un solo monarca gobernó varios territorios con sus propias instituciones con su propia idiosincrasia con su propia lengua Eso es lo que convierte a la corona de Aragón en algo excepcional Ahora vamos a llegar a desarrollar todo eso pero dígame, por ponernos en antecedentes ¿Cómo llegó, por qué llegó Ramiro I a ser rey de Aragón? Esto es remontarnos a los orígenes de lo que fue primero un condado que está documentado desde comienzos del siglo IX un condado que surge bajo la tutela el patrocinio de los carolingios que habían tenido interés sobre la llamada marca hispánica y que, bueno, lo fundan los carolingios para establecer una especie de estado tampón que protegiera al imperio de Carlos Marlon de posibles invasiones musulmanas que estaban en el Valle del Ebro Entonces, Ramiro I es uno de los varios hijos de Sancho Garfés III de Patrona Sancho el Mayor que hereda, curiosamente este reino de Aragón con tal título de manera que lo que ha sido un condado pasa a ser un reino y ahí se inicia una trayectoria digo que, curiosamente porque él es un hijo nacido fuera del matrimonio canónico y, sin embargo, el rey, su padre le considera como un hijo más como un hijo legítimo al cual puede ceder en vida así lo considera y luego ya heredar, tras su muerte un territorio que va a convencerse en un reino como se convertirá el condado de Castilla en otro reino con otro de los hijos de Sancho el Mayor que es Fernando Fernando I y ahí nace una primera dinastía genuinamente aragonesa una dinastía que se sucede pues a través de Ramiro I Sancho Ramírez Pedro I Alfonso el Batallador y Ramiro II el Monje hasta que en 1137 como he mencionado antes en esa fecha en Barbastro se comprometen esponsializadamente o sea, matrimonialmente la heredera de Aragón que es Petronila que apenas tiene en ese momento un año de edad y el conde de Barcelona que ya era pues un mozo y ahí es donde nace el primer paso para la creación de la corona de Aragón hay otros pasos el segundo paso es el de la boda ya canónica el matrimonio canónico en 1150 cuando cumple Petronila a los 14 años de edad que es cuando se cumplía la mayoría en Aragón con el conde de Barcelona y luego hay un tercer momento para mí el de auténtica fundación de la corona de Aragón cuando muerto el rey Ramiro padre de Petronila y muerto el conde de Barcelona esposo de Petronila Petronila que no podía haber reinado por ser mujer cosa que en Aragón no era posible sí que retuvo la potestad regia la potestad real que cede a su hijo Alfonso que será el futuro Alfonso II que es el primero que ostenta el doble título de rey de Aragón y conde de Barcelona antes de llegar a este episodio que es realmente el que nos interesa en esta entrevista porque lo que intentamos dilucidar es la ya lo adelanto la polémica esta que hay entre corona de Aragón o corona catalano-aragonesa pero déjenme antes que me pare en Alfonso el batallador Alfonso I el batallador porque creo que que de alguna manera se sucede durante su reinado al final de su reinado un tema muy polémico que es cuando él deja su reino el reino de Aragón en manos de las tres de los de tres hermandades que en esos momentos estaban funcionando ¿no? Así es primero gobierna la dinastía de los Ramírez desde Ramiro I hasta Alfonso el batallador y a la muerte del batallador en 1134 se abre una auténtica crisis política porque el rey había dejado un testamento en el cual donaba tras su muerte a los caballeros de las tres órdenes militares que habían nacido en Tierra Santa para proteger los santos lugares cuando los cruzados se retiraran de aquellos santos lugares en torno a Jerusalén que eran las órdenes del temple de los templarios de los hospitalarios o de San Juan del hospital y la orden del santo sepulcro claro eso suponía que el territorio se dividía entre tres grandes instituciones que empezaban a ser muy poderosas y que posiblemente pues habían derivado la historia de Aragón hacia otros derroteros muy distintos de los que sucedieron después pero claro la nobleza buena parte de la nobleza no aceptó en absoluto este testamento testamento apoyado por las órdenes militares y apoyado por el papa claro eran los principales interesados puesto que el papa apoyaba las órdenes militares pero como digo buena parte de la nobleza no afectó este testamento y buscaron algún pariente próximo que mantuviera la dinastía aragonesa que venía reinando desde 1035 con Ramiro I y encontraron al hermano superviviente Ramiro solo que era monje y por lo tanto si aceptaba por necesidades históricas la obligación de aceptar la herencia tenía que renunciar a los hábitos cosa que hizo entonces bueno pues Ramiro II llamado el monje por lo que acabo de comentar colgó los hábitos como normalmente se dice y aceptó el compromiso histórico de dar un heredero que permitiera el no cumplir el testamento del batallero y el no interrumpir la sucesión de la dinastía desde 1035 pero ocurrió que no hubo un heredero sino una heredera y como he dicho antes Petronila resulta que como mujer no podía reinar y ahí se planteó otra crisis política porque había que buscarle pues un partener había que buscarle un cónyuge que se da el conde de Barcelona por razones que ahora no vamos a desarrollar pues porque no tendríamos tiempo y ese compromiso esponsalizó en Barbastro del verano de 1137 es el primero de los puntos de arranque de la llamada Corona Aragón que es lo que antes acabamos de decir Ok aquí un poco dejar claro que la reina no podía reinar pero sí podía traspasar el título de rey ¿no? El poder regio efectivamente al heredero que se da al canso En ese momento usted me dice no tendríamos tiempo pero bueno ¿por qué se casa a la y lo tenemos ¿por qué se casa a la reina con el conde de Barcelona? Bueno hay muchas razones en ese momento el condado de Barcelona que había aglutinado al resto de los condados catalanes porque los familiares que dirigían estos condados pues estaban todos emparentados casi todos con la casa condal de Barcelona era un príncipe muy reconocido aunque no tenía el título de rey pues sin embargo él personalmente era muy reconocido y muy apreciado tenía una categoría digamos política equivalente a cualquiera de los reyes de los reinos circundantes circundantes ya no digo de los reinos hispánicos sino incluso de los reinos europeos de más allá de los Pirineos y claro se optó otra razón que yo creo que es mucho más entendible por el conde de Barcelona porque desde la muerte de Alfonso Lata tanto el reino de Navarra recupera su dinastía propia con la restauración de su monarquía como el reino de Castilla estaban al acecho de ver qué ocurría porque podían invadir el territorio aragonés y asimilarlo a su propio territorio entonces frente a la amenaza Navarra y frente a la amenaza castellana se optó por la figura de alguien que tenía una cierta categoría que bueno era reconocido en el cuadrante nororiental de la península y aún en la otra vertiente la setencional de los Pirineos como fue Ramón Berenguer cuarto conde de Barcelona ¿cómo fue un periodo de gestación de la reina Petronila? porque si hubiera sido en esta época hubiera sido casi televisado igual que el parto ¿no? Evidente hoy hubiese sido noticia de noticiario pero realmente lo que sucedió es que las conversaciones que tuvieron ambas familias las desconocemos yo por lo menos las desconozco pero bueno entiendo que de alguna manera el interés fue recíproco porque el conde de Barcelona también aspiraba a tener un mayor potencial político ya figurar en un grado superior de la sociedad de su tiempo y claro el matrimonio con una heredera nada menos que del reino de Aragón eso le suponía un punto importante en sus pretensiones por eso aún desconociendo los pormenores de las conversaciones entre Ramiro y Ramón Berenguer cuarto podemos pensar que fueron arduas porque hay otra cuestión que hay que puntualizar y es que el Papa en principio no aceptó el matrimonio el Papa entonces no solamente era una autoridad religiosa y espiritual jefe de la iglesia era una autoridad política entonces el Papa que apoyaba a las órdenes militares para el cumplimiento del testamento del batallador no aceptó que la hija de alguien que había dejado la iglesia como Ramiro el monje por un casamiento o diríamos por cuestión de estado permitiera ese matrimonio de su hija con Ramón Berenguer cuarto sería años después ya con el conde de Barcelona pues cuando el Papa terminara por aceptar lo que había sido una operación que salvó salvó Aragón posiblemente aunque en historia nunca se puede jugar con lo que podía haber sido en el caso de sino que los hechos están ahí y hay que julgarlos y hay que interpretarlos y hay que contarlos pero posiblemente ese matrimonio salvó el futuro de Aragón cuando nace el heredero se le impone el nombre de Ramón como su padre pero automáticamente la reina Petro Nila se lo cambia por el nombre de Alfonso ¿por qué? Así fue porque Petro Nila que sabía muy bien cuál era su papel el papel que ella debía representar en la sucesión tuvo mucho interés en cambiar el nombre de Ramón por Alfonso para indicar que venía de otro Alfonso Alfonso primero el batallador y no de otro Ramón Ramón segundo como conde de Barcelona por lo tanto yo creo que fue una jugada de estrategia digamos hoy día de estrategia política para afirmar que había una continuidad de la monarquía aragonesa en lo que empezaba ya a ser lo que nosotros llamamos corona de Aragón y Alfonso y Alfonso hereda un reino es rey de Aragón y un condado y conde de Barcelona ¿no? y marqués de Provenza y marqués de Provenza que era otro título que tenía en ese momento pues Barcelona pero no solamente heredó el título el doble título de rey y conde sino que heredó como rey como monarca dos territorios que hasta entonces habían tenido su propia historia y que hasta ahora seguirían teniendo su propia historia pero con unos fines y unas pretensiones comunes porque indudablemente esa corona de Aragón a la que llamamos convencionalmente historiográficamente con esa denominación va a ser un conjunto que nace de la unión de dos familias no de dos territorios de dos familias la familia real aragonesa y la familia conde a Barcelona y eso va a figurar hasta el final todavía los reyes del siglo XV se titularán primero yo Fernando o yo Alfonso o yo Juan rey de Aragón rey de Valencia rey de Mallorca rey de Sicilia rey de Cerdeña duque de Atenas y Neopatria y luego conde de Barcelona porque los títulos condales iban después lógicamente de los títulos reales con lo cual ese principio de unión dinástica de Aragón con Cataluña va a pervivir hasta el final y no se va a discutir a diferencia de lo que va a ocurrir en algunos momentos de la historia de Castilla donde va a haber fratricillos como el de Pedro I a manos de su hermanastro Enrique II introduciéndose la dinastía Trastama o en donde va a haber guerras dinásticas como en la época de Enrique IV el hermano de Isabel la Católica con la historia de Juan Abel Traneja en Aragón se puede discutir algún monarca pero nunca se discutirá la monarquía y sobre todo la prevalencia del rey de Aragón como título principal es más en la historia de la corona de Aragón yo añadiría que la capital política fue siempre Zaragoza porque fue la capital del reino principal en cambio la capital administrativa fue Barcelona en Barcelona estuvo la corte estuvo el palacio real estuvo la cancillería y sin embargo pues los reyes que se coronaban lo hicieron siempre en la capital del reino principal en Zaragoza en la catedral de El Salvador por indicar que era el reino principal de la corona y cabeza de la corona de Aragón en este momento ya podemos hablar de corona de Aragón sí yo creo que sí sin ningún ambaje ni problema alguno evidentemente toda la historiografía internacional conoce lo que es la corona de Aragón es más se sigue manteniendo desde el primero en 1908 los congresos internacionales de historia de la corona de Aragón el último fue en Nápoles en el año 2017 y el siguiente parece ser que está comprometido para Cerdeña en el año 2023 para recordar la ocupación de la isla Sarda por parte de Jaime II en el año 1323 ¿hay ese compromiso? vamos a ver si se cumple en cualquier caso en este momento de Petronila es cuando se crea el nudo orriano por decirlo de alguna manera ¿por qué cree que hay algunos historiadores que creen que aquí lo que se crea no es la corona de Aragón sino la corona catalano-aragonesa? bueno eso es una eso es una interpretación decimonónica que desgraciadamente para la historiografía pues ha prevalecido en ciertos ambientes hasta nuestros días confundiendo lo que fue Aragón y lo que fue Cataluña a lo largo de la historia de esta corona y pretendiendo poner en primer término la prevalencia de Cataluña sobre Aragón pero yo debo decir que la historiografía seria entre mis colegas profesores y catedráticos de las universidades catalanas se sigue utilizando el término corona de Aragón por encima de cualquier otra malversación de la expresión también se ha hablado de confederación catalano-aragonesa cuando la corona no fue una confederación en el término más moderno y más actual de la idea se habla de los conde reyes de Aragón cuando en la documentación y hay que acudir a la documentación de los archivos y tenemos un desprendido archivo importantísimo en Barcelona que es el archivo de la corona de Aragón como he dicho antes la titularidad de los reyes de Aragón nos presenta primero el título de rey de Aragón y luego mucho más al final el de conde de Barcelona lo cual evidentemente entre el conocimiento popular entre los medios de comunicación entre los intereses partidistas de algunos sectores que políticamente manejan las teorías historiográficas pues se ha creado esa confusión pero indudablemente es incorrecto hablar de corona catalona aragonesa de confederación catalana aragonesa y de conde reyes ese malentendido quizás podría estar en el argumento de que Ramón Berenguer se convirtió en rey al casar con Petronila no porque Ramón Berenguer IV nunca utilizó el título de rey por eso Cataluña no fue rey porque él nunca se atrevió respetó respetó a su suegro a su padre político el rey Ramiro y respetó a su esposa sabiendo perfectamente que ella era Petronila la que cedería a la descendencia ese título de rey de Aragón nunca nunca pretendió él utilizar el término rey de Aragón nunca se consideró como tal en todo caso se consideró como príncipe de Aragón una categoría que no era precisamente la de rey otra cosa es que también dentro de esa conclusión interesada a veces y otras veces desinformada se ha utilizado el nombrar a Ramón Berenguer IV como rey de Aragón pero nunca nunca en la documentación y vuelvo a decir que los historiadores trabajamos con bibliografía y con documentos nunca nunca en la documentación aparece Ramón Berenguer IV con ese título de rey de Aragón de hecho por dejarlo claro existió perdón el reino de Valencia el reino de Mallorca pero nunca existió el reino de Cataluña en absoluto efectivamente Jaime I que es el gran monarca del siglo XIII incorpora a su corona no dice a la corona de Aragón incorpora mi corona primero el reino de Mallorca a partir de 1229 y luego el reino de Valencia a partir de 1238 y permite que cada uno de los territorios de los anteriores y de los incorporados mantenga sus derechos en Aragón son los fueros en Cataluña son las constituciones en Valencia son los fueros sus lenguas sus lenguas el aragonés el catalán sus instituciones habrá unas instituciones centrales para toda la corona pero luego cada territorio tendrá sus propias instituciones y el mejor ejemplo que no sucede en el resto de Europa en la edad media es que hubo en la corona de Aragón cortes generales para todos los territorios normalmente en Monzón por ser un lugar estratégico pero luego cada estado tuvo propias cortes hubo cortes en Aragón para los aragoneses hubo cortes en Cataluña para los catalanes y hubo cortes en Valencia para los valencianos y lo mismo que había después en Italia con Sicilia con Cerdeña y con Nápoles donde tuvieron sus propias instituciones parlamentarias ese es el mejor ejemplo porque así como en la corona de Castilla simultáneamente al desarrollo de la corona de Aragón hubo cortes generales y únicas para todos los territorios desde el Cantábrico hasta el estrecho de Gibraltar en la corona de Aragón se respetaron las instituciones propias y eso es algo que conviene recordar porque es un caso muy original y muy genuino a partir de Alfonso a partir de Petronila de su heredero Alfonso hay una sucesión de reyes y usted habla de una de un segundo momento de consolidación de la corona aragonesa sí un segundo y un tercero el segundo es el matrimonio ya canónico en el año 1150 en Barbastro cuando ya se consagra la unión pretendida desde la aceptación de Ramiro pero luego el gran momento para mí es cuando han muerto como he dicho antes lo he recordado el rey Ramiro y muerto el conde de Barcelona ya la heredera Petronila cede sus derechos renuncia a sus derechos al trono en favor de su hijo Alfonso que será el primero que ostentará ese doble título de rey de Aragón y conde de Barcelona Alfonso II Alfonso II pues casará con Sancha de Castilla Sancha de Castilla será la que fundará el monasterio de Sigena monasterio de Panteón Real Alfonso II fundará la villa de Teruel cerrando ya por la frontera medional el territorio aragonés Alfonso II introducirá en Aragón la orden cisterciense dará ya amplios dominios a las órdenes militares para acabar ya de contentarlas y de que se olvidaran de que no se había cumplido el compromiso de Alfonso el batallador y se inicia claro lo que es la verdadera historia de la corona de Aragón que a partir de principios del siglo XIII cambiará porque a Jaime I le sucede Pedro II apodado al católico que muere en la batalla de Miret y a partir de ese momento en el sur de Francia a partir de ese momento cuando Aragón ve ya perdida por así decirlo su influencia en los condados de la zona medional de Francia opta por el mediterráneo y es cuando el sucesor de Pedro II el católico Jaime I empezará en Mallorca y en Valencia Mallorca porque va a ser un enclave comercial y mercantil muy importante como lo será todavía mucho más importante Sicilia ocupada por Pedro III el sucesor inmediato de Jaime I por lo tanto hay también después de la consagración de la corona de Aragón hay un momento en el que se inicia otra historia la historia de la presencia de la corona de Aragón en el mediterráneo primero con Mallorca y Valencia luego con Sicilia con Cerdeña y finalmente con Nápoles pero ya Nápoles en el siglo XV con Alfonso V llamado el magnánimo Fernando de Aragón llega a su reinado con infinidad de títulos bueno habrá dos Fernandos en Aragón Fernando I que es el elegido en Caspe después del compromiso después de un periodo de interredno porque el último de los reyes de la casa de Aragón y Barcelona Martín el Humano había muerto sin sucesión ni legítima ni legítima y se abre un paréntesis en el que se sucede eso que se llama el compromiso de Caspe en el que bueno compromisarios catalanes valencianos y aragoneses se ponen de acuerdo más o menos para elegir alguien que fuera de la familia real y que solucionar el problema del vacío el elegido es Fernando de Trastámara un infante castellano que era nieto de Pedro IV de Aragón y sobrino de los dos cultos monarcas de la casa de Aragón y Barcelona Juan I y Martín el Humano y se inicia lo que se llama la historia de la corona de Aragón bajo la dinastía castellana de los Trastámara castellana pero con relación aragonesa como hemos visto en el caso de Fernando I y ahí se sucede Fernando I luego vendrá Alfonso el magnánimo luego Juan II y finalmente el gran Fernando el católico el gran político como dirá Maquiavelo como dirá Balthasar Garcián que va a cerrar otro ciclo otro ciclo completamente distinto porque acabará la edad media comenzará la época moderna y llegará el gobierno de Carlos primero de España y quinto de Alemania y sí Fernando el católico acumula una serie de títulos que verdaderamente pocos monarcas en Europa en su tiempo y después van a poder conseguir y fue un monarca muy poderoso cuando se puede dar por finalizada profesor la expansión de la corona de Aragón pues exactamente a comienzos del siglo XVIII con la llegada al trono de España de Felipe V el primer borbón porque hasta entonces la corona de Aragón se va a mantener con parte de sus atribuciones con la mayoría de sus instituciones tanto a lo largo del gobierno de los austrias mayores Carlos primero y Felipe segundo como a lo largo del siglo XVII con el gobierno de los austrias menores pero Felipe V el primer borbón que llega a España en la guerra de sucesión contra el candidato a Augsburgo pues impone su criterio que le viene precisamente de la monarquía francesa y suprime las grandes instituciones aragonesas que de alguna manera pues habían mantenido habían mantenido de hecho y de derecho la historia de la corona de Aragón hasta ese hasta ese momento por lo tanto se puede hablar de la corona de Aragón mucho más allá o mucho más acá de la edad media en el siglo XVI y en el siglo XVII hasta la introducción borbónica Antes de terminar esta entrevista profesor me gustaría que nos remontáramos al principio de ese germen del reino de Aragón cuando Carlos Magno atravesó el puerto del Palo los Pirineos para llegar a Zaragoza a de alguna manera ayudar a unos nobles que les llamaron ¿no? Sí eso es remontarse mucho en el tiempo pero vamos a intentar hacerlo y vamos a intentar explicarlo de la manera más comprensible en el año 778 en el año 778 Carlos Magno decide organizar una armada digamos hoy día que atravesara los Pirineos por dos pasos uno en la parte occidental por Roncesvalles y otro en la parte oriental en la frontera con la marca hispánica con Cataluña para acercarse hasta Zaragoza que era musulmana era la Zaracusta musulmana capital de la marca superior de Al-Ándalus y en donde había un gobernador que se había enemistado con el emir de Córdoba y que le había pedido colaboración y alianza para mantenerse dicho gobernador en el poder Carlos Magno no llegó a España no vino con su ejército envió a sus tropas por estos dos caminos que acabo de decir el occidental pirenaico y el oriental y ese ejército se juntó a las puertas de la ciudad de Zaracusta de la Zaragoza islámica capital de la marca superior pero las puertas no se le abrieron como le había prometido el gobernador Zaracustí porque no se atrevió a traicionar a su emir y este ejército regresó por el camino por el que había venido y ahí sucede ese episodio de Roncesvalles que recoge la canción de Roldán la canción de Roldán el cantar de Roldán posiblemente posiblemente esa derrota en Roncesvalles de una parte del ejército de Carlos Magno no debió ser más que un altercado podríamos decirlo así no fue una gran batalla que casi no figura ni en los anales carolingios digo casi no figura en los anales carolingios pero alguien que todavía no sabemos muy bien se le ocurrió la feliz idea de escribir un poema muy a posteriori ya en el siglo XII que es el cantar de Roldán y eso revitalizó la historia de la derrota de Roncesvalles de parte del ejército carolingio que volvía después de sentirse defraudado porque la ciudad de Zaragoza no se le había rendido Zaragoza en la Edad Media tuvo un papel muy importante al fin y al cabo el Valle del Ebro era algo estratégico ocupar el Valle del Ebro era dominar todo el cuadrante nororiental de la península un cuadrante oriental vertido al Mediterráneo de ahí el interés de Carlomag una batalla profesor la de Roncesvalles el profesor Uvieto sitúa en Siresa en el Valle de Siresa en el Valle de Hecho en lugar de Roncesvalles efectivamente esto fue una de las muchas batallas ya que hablamos de batalla del profesor Uvieto desde el punto de vista historiográfico pero yo la lectura histórica no literaria ni filológica del cantar de Roldán me plantean muchas dudas si uno lee con ojos de historiador el cantar de Roldán se sorprende de que hablan en las páginas de este poema que Zaragoza era una ciudad situada en lo alto en una especie de acrópolis las ciudades hay tan llanas como la Zaracusta musulmana y la Zaragoza actual salvo los montes de Torrero pues usted me dirá en segundo lugar dice que era una ciudad rodeada de montañas muy altas tampoco Zaragoza tiene montañas muy altas a su alrededor y bueno por otro lado habla de un río el ebro que no queda muy claro que fuera el cantar de Roldán porque no pensar que la ciudad que está describiendo no es Zaragoza sino Lérida Lérida sí que estuvo en la edad media en un acrópolis donde todavía está hoy la catedral en lo alto Lérida sí que está rodeada de montañas el ebro puede confundirse con el segre lebre segre por lo tanto admitiendo que lo más tradicional de la derrota carolingia tuvo lugar en los Césvalles admitiendo que una alternativa es la que defendía el profesor Antonio Vieto en Siresa puede haber otras posibilidades porque no en el Valle de Arán pero bueno eso es una hipótesis que habría que desarrollar más por la parte que me toca y en amor que le tengo a esa tierra así que me gustaría que nos contara un poquito muy breve la gran importancia que tuvieron esos valles el puerto del Palo el Valle de Hecho el Valle de Anso perdón el Valle de Siresa en la creación del futuro Reino de Aragón Sí porque estos valles configuraron la primera estructura territorial del Condado de Aragón las primeras noticias que tenemos sobre un condado en estos valles son de principios del siglo IX que es cuando se funda precisamente a principios del siglo IX a principios del 800 el monasterio de San Pedro de Siresa San Pedro de Siresa en el Valle del Palo en el puerto del Palo es el Valle de Siresa es una fundación carolingia posiblemente al principio con monjes franceses con monjes carolingios que luego ya pasan a ser sustituidos por monjes de la propia comunidad hispano-visigoda pirenaica pero claro que sí es verdad lo maravilloso es que de un minúsculo condado que iba desde el curso del río Aragón pues hasta prácticamente el Valle de Anzó y que tenía como frontera el curso del Valle de Aragón en la Canal de Verdún naciera un reino que con el paso del tiempo se convirtiera en una corona y que esa corona tuviera tanto poder político que llegaría a rivalizar a lo largo de la Baja de Almedia con las potencias europeas con el imperio con Francia con las ciudades repúblicas italianas que fueron rivales comerciales precisamente de Barcelona Génova Pisa Florencia Venecia Milán eso es lo maravilloso de la historia de la corona de Alhagón que de un minúsculo territorio surgiera un potencial que llamamos corona de Alhagón tan poderoso que mantuviera esa historia hasta el final de la Edad Media y aún hasta el final de la época moderna La Neulogio de Córdoba por ejemplo llegó a catalogar a clasificar la biblioteca del monasterio de Siresa como una de las mejores de Europa Es una historia prodigiosa efectivamente a mediados del siglo VIII llega a Siresa con un aval del obispo de Pamplona Willesindo Eulogio de Córdoba Eulogio de Córdoba era un obispo mozárabe que regía la comunidad cristiana de los mozárabes que vivían en la capital del Emirato en Córdoba y su idea es adquirir noticias sobre unos hermanos suyos que hacía mucho tiempo habían partido de Córdoba sabía que iban buscando la Galia y se habían perdido y no había vuelto a tener noticias de ello y recala entre otros monasterios porque visitó otros cenobios en San Pedro de Siresa y se queda más tiempo de lo previsto una biblioteca de la cual considera que es importante que le copien algunos de esos libros para llevárselos a su biblioteca particular de Córdoba porque allí no los tenía y además nos dice en una carta de agradecimiento al obispo de Pamplona por haberle facilitado precisamente la visita de estos monasterios y sobre todo de San Pedro de Siresa confiesa que bueno que había incluso tertulias llamaríamos tertulias seminarios que discutió con los monjes de todo lo divino y lo humano claro la biblioteca de la nación de Siresa era una biblioteca bien nutrida porque tenía una fundación carolingia y por lo tanto la cultura carolingia era una cultura de un primer renacimiento europeo que se había producido después de la caída del imperio romano y se quedó sorprendido se permaneció un tiempo y luego volvió a su lugar de origen a su sede episcopal de origen dentro de la comunidad una serie de libros que eran desconocidos en ese momento en Alhándanos ¿Me escucha? Sí le decía Alfonso hijo de Petronila rey de Aragón y conde de Barcelona con esto terminamos esta entrevista yo le agradezco que haya sido tan claro y que con los datos y las fechas por delante nos haya demostrado que el reino catalano aragonés no existió no ha existido nunca muchísimas gracias lo mismo lo mismo dicho Gemma no ha existido no ha existido no ha existido Gracias.